Alguien de la tienda lo traerá. Someone from the store will bring it. Someone from the store will bring it. Alguien, someone de, from, la tienda, the store, lo traerá. Alguien de la tienda lo traerá. Una vez más. Someone from the store will bring it. Escupe el chicle. Spit out the gum. Spit out the gum. Escupe el chicle. The gum. Spit out the gum. Escupe el chicle. Spit out the gum. ¿Estás acostumbrado a esta humedad? Are you accustomed to this humidity? Are you accustomed to this humidity? ¿Estás acostumbrado a esta humedad? ¿Estás acostumbrado a esta humedad? Are you accustomed to this humidity? It's too delicate to touch it. It's too delicate to touch it. It's too delicate to touch it. To touch it. Es demasiado delicado para tocarlo. It's too delicate to touch it. Estoy vendiendo galletas hoy I am selling cookies today I am selling cookies today Estoy, I am vendiendo Selling galletas, cookies hoy, today Estoy vendiendo galletas hoy I am selling cookies today Podemos aguantar el calor We can endure the heat También se puede decir We can withstand the heat Podemos We can Aguantar Endure Withstand El calor The heat Podemos aguantar el calor We can endure the heat We can withstand the heat We can endure the heat We can withstand the heat Esto fascina a mi hijo This fascinates my son This fascinates my son Esto, this fascina, fascinates a mi, my, hijo Son This fascinates my son Esto fascina a mi hijo This fascinates my son Yo actué muy bien I acted very well I acted very well I acted very well Yo actué I acted muy very bien Yo actué muy 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 bien el pollo the chicken Congela el pollo Freeze the chicken Tengo dos hermanos I have two brothers I have two brothers Tengo I have dos two hermanos brothers Tengo dos hermanos I have two brothers Creo todo lo que dices I believe everything that you say I believe everything that you say Creo I believe todo everything lo que that Dices You say Creo todo lo que dices I believe everything that you say Nos vamos en diez minutos We leave in ten minutes 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 Nos vamos en diez minutos We leave in ten minutes Abandona esos Abandon those Abandon those Abandona Abandon Abandon Those Abandon those Siento algo frío I feel something cold I feel something cold Siento Siento I feel algo something frío cold I feel something cold Siento algo frío Siento algo frío I feel something cold Terminamos esta semana We finish this week We finish this week Terminamos Terminamos esta semana We finish this week